Y ahora es el momento de las 5 preguntas con DJ Topo en Somos Topo Point TV Show. La cadena que yo me pongo, la que te pones tú, la vende, el mejor oro, el más barato, Luis Mota. También, también, contamos con el apoyo de mi hermano en Estados Unidos, el rey de la grasa, el peluche. El peluche, el hombre fuerte con su tienda online que tiene toda la grasa, todos los télis, todos los polochés, todos los pantalones, toda la gorra, la que usted quiera. Usted paga el envío y él se lo manda hasta China. Atención mujeres, si ustedes quieren tener su flower en diciembre, la reina de los pelos. Mi hermana, Mocerrat en la casa. Así que ahí está el banner, el pelo que usted quiera, de la forma que usted quiera, el mejor pelo, 100% humano, lo tiene Mocerrat. Así que, usted, atención muño eléctrico, es hora de que usted se vea ahora en diciembre, aunque tenemos coronavirus, que usted vaya con el pelo en la nalga, pero con un pelo humano, 100% humano. Así que, señor, aplauso para mi gente, Mocerrat, el mejor pelo, coño, muy duro. Las cinco preguntas, las cinco preguntas, las cinco preguntas de DJ Topo. Las cinco preguntas, las cinco preguntas, las cinco preguntas De DJ Tombo Buenas noches mi gente de Instagram Para mí es un placer tener este artista El cual su primera televisión fue en la hora de DJ Topo Apoyo Urbano Nosotros a él en aquel tiempo le aconsejamos Porque tenemos el valor de decir las cosas como son De que se olvide del Ra, que el Ra no hay vida Él se llevó de nosotros y el hombre hizo Dembow Pero lamentablemente no hubo éxito Y el hombre volvió para su Ra y se metió en su cancha Y gracias al Ra Pasó para Dembow y es el número uno Que los demboceros están nerviosos con él Yo quiero que ustedes me le hagan cinco preguntas A mi hermano, el guaguaguá Rochi RD en la casa Candelí, el candelí, el Cristóbal Colón El que descubre, el más pegado, número uno Ande Topo, ande, empezó la película ¿Qué es lo que es de Pipo? Hablamos ahora ¿Qué pasa? Hoy solo cinco preguntas, coño Primera pregunta de DJ Topo Primera pregunta de DJ Topo No bulto, no bulto, aplauso Hoy me he llegado a lo que es la primera pregunta de la noche ¿Qué es lo que es entonces, Guaristiki? ¿Qué es lo que es de Pipo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Al cien, cien, pregando ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Aquí la primera pregunta Dice la primera Caliente la primera Oye ¿Cuándo vas a grabar con el Alfa? Coño, pero Vía esa pregunta ¿Cuándo tú vas a grabar con el Alfa? Pronto, pronto, pronto ¿Eh? Pronto Siga, líder Cuando se dé la oportunidad, dale Cuando se dé Tú no tienes nada en contra del Alfa No, líder, pero vamos a seguir trabajando Te voy a enfocar ahí El Alfa está todo Yo también ¿Qué pasa, líder? No, no, no Si ponemos los pies sobre la tierra A usted no le hace Yo se lo digo a usted Hice un tigre que siempre dice Líder, ¿por qué te jura tanto? Yo creo que yo sea así Por mi madre Por la salida Usted No necesita Ningún artista Todos necesitamos colaboraciones Normal, para que sea normal Pero usted está bien O sea, cualquier artista Que se ponga al lado tuyo Coge Lo que le hace falta Y si lo tiene Se lo duplica ¿Eh? Eso es papá Dios Que pone la bendición Y uno lo que es un instrumento Sigue con la siguiente pregunta Vamos entonces A lo que es La segunda pregunta De la noche Segunda pregunta De DJ Topo Segunda pregunta De DJ Topo Aquí tengo la segunda pregunta Aplauso, aplauso, aplauso Para mis hermanos Roxy, Roxy RRD Que todavía yo le tengo Encima lo digo al lado Dice aquí un topo point ¿Por qué que tú no falles En los versos? ¿Eh? ¿Por qué que tú no falles? Líder, tú tienes que contar A la gente Líder, que yo era rapero Porque hay que pire gente Que están confundidos Líder Dígale que le den para atrás Busquen los videos Cuando ellos vienen de topo Yo era rapero Yo estoy en la música Desde uff Que hay pilas de tigres Que están llenos de odio conmigo Porque ellos creen Que yo me les fui a la gente Dice que ellos salen conmigo Dice que yo me les fui a la gente No, mis hijos Yo vengo cantando De hace pila Lo que pasa Que ustedes me vienen ahora Y el loco se pegó ahora No sigan con ese odio Porque yo ando de burlado Tienen que soltar eso El topo sabe Que no es de ahora Yo era rapero Oye, yo hacía rap Feo 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 fundió con el rap Y el líder me consiguió Que hacer al dembow Yo dije líder No, yo me voy a pegar con Ray Me pegué con Ray Después que me pegué con Ray Ahí fue que viene Después de gira Víos líder Hay que dar al dembow Dembow No, no, no Y no te jayó Tú no le hallabas Y ahora entiendo Lo que el líder me aconsejaba En verdad Hay que dar al dembow Porque en verdad Yo te voy a decir una vaina Yo pegué como 20 rap Y la fuerza Tú sabes que Tú haces con el ray Una vaina bacana Otro nivel Pero cualquiera Dice que pegue un dembow Y ya te adique al nivel tuyo Entonces Tienen que hablar conmigo Ey, ey, ey Ey, miren que datos Es verdad, es verdad Cualquier gente Y ya te adique al dembow Y ya te adique al dembow Yo tengo 10 pegados en la calle Para que no cure mucho No ha fallado nunca Tú en un dembow Que yo he agarrado Que se haga el mago En mi estudio No, gracias papá Dios No ha fallado No, no ha fallado Donde Roger se monta O el artista Que se monta con Roger Tiene su tema garantizado Señor, eh Su cuarto bien divertido No bulto Muy grande Estaba una buena plataforma Hálame de la plataforma ¿Cómo tú creas eso? Movimiento paralelo Es algo que en verdad Yo lo hice en el momento Que te tenía que hacer Cuando yo tenía la fuerza Y por eso se me dio Porque el artista Tiene un momento Que tú sabes Que dice agua de coco Y agua de coco se pega Entonces yo aproveché En ese momento Hice mi plataforma Ya ahora mismo Yo no sé quién la trabaja Pero es una plataforma Que ya es una realidad El movimiento paralelo Tiene su placa Tiene su canal de YouTube ¿Me entiendes? A manos de Guardo Calle La para cero uno Caro Tú sabes que son la gente Que trabajan Corayma, María Y ya es una realidad Gracias a Dios Tomo no bulto Pero mira que coincidencia Miren que coincidencia No es que yo quiero Dique chismiá Que yo quiero A ver Vuelvo y reitero El papá de Ra Quiso hacer Eso O sea Quiso hacer eso Fue el primero El papá de Ra Pero lamentablemente Fracaso Hizo su página Puso un programa De un canal de televisión Con un programa de televisión En el 19 Que nada más lo veía Elipalín Nadie veía esto ¿Entiendes? Y quiso frontear Dique que él tenía Un movimiento Habló con muchos artistas Yo hice un depeluña Señores Busquen esa historia Y lamentablemente Las vainas lápiz No le salieron Como él pensaba Y se tuvo que embalar La correa ¿Qué tiempo tú tienes Con el movimiento paralelo? La diferencia de esto Del movimiento paralelo Que Oye el punto Que esto no se creó Para hacerle Una contra a los Fokker Por eso que este hemos funcionado Porque a los Fokker Le ha apoyado este proyecto Sí Ha confiado en este proyecto Y por eso fue que funcionó Porque lo artista Que yo Salí del movimiento paralelo Que no vamos a mencionar Hombre Que han hecho su nombre Que yo vine apoyando Eran de Fokker Que se presentaban Sí Y de ahí es que se le viene dando A los que es Movimiento paralelo Ya una realidad Porque tú sabes Que yo tengo mi plataforma Pero cuando se agregan Personas al proyecto Como tú Todo porque me apoyan Ya la vena crece más Por eso ya tú hablando Ya ahí el proyecto Se vuelve más real Y más real Y la gente le coge más confianza Yo te felicito El proyecto está muy bien Y veo en la forma Como lo están haciendo ¿Eh? Que es algo original Cuando hacen algo Lo suben con su logo O sea No es algo ¿Tú me entiendes? Que tú te vas a encontrar Crean su propia noticia No Y es algo muy bien Por eso te felicito Por eso que tú hiciste Lo que veo El movimiento paralelo Para ti ¿Para ti qué significa Paralelo? La gente sabe Que lo que es Movimiento paralelo ¿Por qué el nombre? El movimiento paralelo Paralelo aquí En ese movimiento Paralelo ¿A qué artista? ¿A qué plata? ¿No como lo paralelo? Yo me refiero a los paralelos Porque ¿Esta idea cómo te llegó? Oye que pasa con esto Siempre que han querido Como dividir el movimiento Como en lo que están De acá abajo Y ya di que lo que se limpiaron Di que lo que se limpiaron Como que nunca fueron de abajo Entonces llegaron Un trozo de tigres Que fueron para allá Que han tenido la oportunidad Que Dios se le ha dado De viajar para el par de lado Y montarse en par de avión Y vinieron para acá Di que a frequear Di que no Que ustedes no están sonando En par de lado Tú sabes Ustedes son Un género aparte Que por eso fue que vino La vaina de la máxima Cuando lo hicimos con CX Que ellos vieron Que en verdad El fogueo lo tenemos nosotros Que si no suena Tienen que grabar Obligado con un agente De la que están prendida Para poder prender O para poder sonar obligada Porque es que El movimiento hay que estudiarlos Ve la vaina Lo que funciona Entonces por eso Que tuve que la altita Que cada vez que están despegados Se empaquetan una gente Para sonar Claro Entonces Nosotros tenemos Eso empaquetado hace rato No es de que de ahora Tenemos de tres años Dándole eso sobra a la gente No ha vuelto Y haciendo el trabajo bien hecho No estamos de que Malocorreando Ni envidiando a nadie Estamos trabajando Y ayudando a la gente Que están alrededor de uno Con Dios Hay muchos altitas Que son internacionales Hay muchos Que se han hecho Muy internacional ¿Verdad? ¿Crees tú que se han hecho Internacionales Por la colaboración Internacionales Que son demasiado Que hacen O es por su talento? Yo creo que eso Se debe a ambas cosas Y se debe a su trabajo Primero la bendición de Dios Porque Dios Claro Dios el primero Todo el que tuve brillando Es porque Dios lo ilumina Para que brille ¿Me entiendes? Entonces eso Hay que aceptarlo Entonces yo creo que Se debe a su trabajo Primero la bendición de Dios Su trabajo Su talento Y su esfuerzo Porque nadie Esto no es de Chepa Nadie es coincidencia Porque si no tuviera Todo el mundo Haciéndola Claro ¿Me entiendes? Cualquiera pega un disco Pero manténese Manténese difícil Eso tiene que ser un talento Abierto Para colaboraciones Con cualquier compañero tuyo Cualquier artista Como siempre se te ve Que tú colaboras con Sequi Colabora con El Mayor Con todo el que me respete Cualquier artista Tú no tienes nada En contra de ningún artista Con todo el que me respete Y que no me venga buscando Cuando venga Tú sabes cayendo Sino que Tú el que me respete El que no ha grabado Y quiere grabar Que lo haga ahora Que la pampara está prendida Cuando lo necesite 9-11 9-11 Quieren ya grabar de rápido Para eso que está de rápido El pueblo está pidiendo Una colaboración Vamos a hacerla ahora Ahora que ya tú estás de culado Quieres hacerla Para grabar rápido Con lo que quieran grabar rápido Tú sabes que Los números de contacto Están ahí Con María Tú sabes Con IMA Son 20k Mil dólares por el loco Para grabar por un disco Suelten eso ya De que grabar conmigo Que estoy quitado de eso Y que no tenga esa feria Ya no se va ¿Me entiendes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que dar? 20 mil dólares 20 mil dólares Para hacer una colaboración Con Roche y RD Es el flow Porque te pongo Número uno en tendencia Te suben los seguidores De YouTube De Instagram Tú sabes que en verdad Si tú le das 20 mil A la gente Tú no te dan Para te pegaste Y Candelier Te pone a hacer la diligencia Y que te conozcan No bulto Entonces Se lo estaba haciendo Un par de gente cómoda Y me han desviado La vaina Entonces Tú sabes que lo que El que no tenga esa feria En verdad Tú sabes Ya yo me compré mis roles Ya no quiero más prendas Ya no me cabe una mano En el cuello Tengo que quitarme la esa Le hice la casa a mi mamá Una segunda Tengo mi apartamento Junto del terreno ¿Me entiendes? Dios me ha iluminado De una manera Que yo doy rodillas Todos los días No hay un día Desde que me quitan esa sonda Fue a dar rodillas De una vez Digo ok ok papá Dios Ya empecé de nuevo Entonces No me hablen de grabar De él Que no tenga esa feria En español Un millón de pesos dominicanos Para Yo veo muchos artistas Que han invertido hasta Y no pueden decir Que estoy cotizado Porque he grabado Con pila de gente He ayudado a pila de gente De mi barrio De todos los lados No me pueden venir Con vaina Y decir Ah no Roche ahora No 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 He grabado Con todos los nuevos talentos Así que ya ustedes saben Hagan su diligencia El movimiento paralelo Topo Point Como yo Que para que me probamos Todo mi vaina Hagan su diligencia Que el loco En verdad No hay forma ya De penetrar Estamos haciendo Vienen di conmigo Solo El Rimi con Maitaco El de ya no es tuya Primicia Primicia aquí Primicia Primicia Obulto El Rimi con Maitaco El y otra niña Que sale en esa canción Que es sorpresa Ay Y después de que el loco Suelte eso Suelten eso Verdad Que ustedes son la vaina Yo como soy de calle De inversiones musicales Yo he visto Manager Invertir más de 4 millones De pesos en un artista Y lamentablemente No lo conocen Ni en el artista Ni en la discoteca Ni en la discoteca Yo le hago un llamado A la inversionista De los artistas De verdad Señores Usted paga por una colaboración Tanto y miles de dólares Pero usted tiene garantizado Los views Y que van a ponerse su artista Su cuarto también Y hay otra cosa Hay artista Que tienen fanáticos fieles Que son fanáticos Como de suerte Que si ese tigre Te subió a su plataforma La gente ya por eso Te va a subir Porque lo subió El alcalde Candeliel Lo subió Candeliel El que sabe Tú entiendes Que tienen roche Así que yo creo Que 20 mil dólares No hay nada Para usted garantizar La plataforma De un artista Que no hemos fallado Todos Que han salido Han salido artistas De un featuring mío Están Tú sabes Mantener Tú sabes Mantener a su familia De un featuring mío Entonces Pila de gente Mal interpretado Eso ¿Me entiendes? Y que como No, 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 no Hay una vaina ahora Tú sabes Porque estoy para mi proyecto Ahora el que quiera volarme De mi proyecto Tiene que venir con esa feria Seguimos Ay Dios mío 20 mil dólares Vamos para la tercera pregunta Tercera pregunta De DJ Tomo Tercera pregunta De DJ Tomo Aplausos Aplausos En el estudio Yo me atrevo A meterme al tita Yo sé que Hasta gratis Grabaría conmigo Pero para que La vaina se vea bien Yo me atrevo a darle 20 mil dólares Para yo hacer Maldita famosa Y ya no joder Y que estaba haciendo Y que chisme Y que del peludo Yo retirarme de ese Y cobrir Tieneto mi cadena Como la queriste Tieneto en ton 80 Y par de tigre ¿Eh? Yo voy a dar a los cuartos Tercera pregunta De la noche Háblanos sobre Tu compañía y todos sus artistas y todos sus artistas a la compañía tuvo agua récord no bulto tú conoces los artistas y tengo un grito tengo guita y tengo un artista sorpresa que lo voy a decir esta semana entiende pero estamos trabajando tengo agua récord no de boca póngase claro esa es la compañía que está entiende ya no queremos martita tampoco para que no tenga y que diga que haga su diligencia si yo veo que duro y me da nota yo me voy a poner pauté porque el que tiene su talento está claro todo el que tiene su talento dio está haciendo su diligencia se van a topar con usted alguien algún día porque yo no tenía el topo medio troteando ahora miren como la gente lo como uno lo hizo que gané a tres o pasos al que tiene su talento se le va a dar al final eso depende de dios haga su diligencia guaguaguá récord óyeme porque tú sabes que todo mundo es fulano récord todo mundo hace su récord pero tengo ahora lo hiciste tú tienes tú tienes tu vaina tú tienes tu sello de quiero pero los artistas que tú tienes tú lo ha demostrado que tienen talento y tú lo ha pegado porque mucha gente de que fulano récord que tiene 10 gente que ni su mamá la conoce todo eso éxito bendiciones para rochi orgulloso contento con papá dios te sientes yo lo sé lo siento porque yo te conocí juan rodillas me dicen a mí juan rodillas siempre te arrodillado si nunca tú tú me ya ningún hombre solamente a dios así que de aplausos de barro quiere ver los pelos se me paran cuando yo veo personas así que no han cambiado su retorno su forma de vivir ha cambiado su retorno sus amigos están mejores ahora él está bien su familia está bien su equipo trabajo está bien pero él sigue con la misma la misma humildad porque hay mucho por ahí que dicen ser humilde y son humildes en sus redes sociales cuando ponen una publicación después detrás de cámaras son unos demonios son un asesino no me hagas tirar una llamada y digo quién es vámonos ahora lo que es la cuarta pregunta de la noche la cuarta pregunta de dj topo la cuarta pregunta de dj topo aplaza en el estudio no gusto aplauso cuarta pregunta de la noche tiene planes para hacer un álbum en el dos mil veintiuno no gusto costigo costigo el álbum ay con dios por delante no gusto vengo para eso póngase para eso que viene para la calle pronto tiene saldrá en ese álbum no eso en verdad se está trabajando en el estudio pero todavía no ha invitado artistas internacionales hay mucha música en verdad pero no te puedo decir qué decir porque no me gusta decir porque hay artistas que después te quedan mal entonces queda uno como un idiota hay uno como un idiota todo pero no se quilla si después que nosotros subamos estas cinco preguntas hay un artista de lo que ha tenido controversia contigo que le gustaría salir en ese álbum no es ningún problema 20 mil dólares qué pasa después nadie sabe candelier ya suelto eso venimos con lo que quieran grabar tú sabes como un guito y vayas creo que en el dos mil veintiuno yo fui un brujo y me dijo que roche de la vaina voy a tener que hacerlo obligado con él voy a tener que bajarle yo yo me cuido para que ellos sientan aquí pero en verdad yo me da lo mismo que yo creo de corazón al 100 vamos el maestro fitur y yo lo puedo el más ahora para 2021 un artista de la compañía habíamos hablar acuérdate 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 de los ingresos sonidos y en dos compañías ya lo que voy a visitar no 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 hoy está ubica ubica fitur y yo me del meloso te rego manda a copiar entrevistas eso es hay no entonces puede darme esa entrevista Vámonos, vámonos, vámonos Rumba Rumba a lo que es Las cinco preguntas de la noche Estamos aquí en las cinco preguntas Aplauso, 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 aplauso Dice aquí Topo Pregúntale por qué él no ha grabado Con Niño Frital En verdad yo Ese chamaquito Le reconozco su talento, la tienen No se ha dado la oportunidad porque tú sabes que yo Paro en el estudio Él para en su lado, él yo creo que vive en la Romana Yo aquí Y entonces no hay forma como de La altita que yo grabo tienen que ser Ruling, que se topan conmigo y tienen Que andar de madrugada Que se te encontré con un altita Y ahí esa noche llegó una colaboración Tú le vas para tu estudio o tú vas al estudio Que él quiera Yo grabo en mi estudio Sí, porque en lo estudio siempre están llenos de gente Sí Gente que tú no te quieres rociar No, no, que fulano no canta y está ahí sentado Entonces tú sabes que en verdad la musa se va Robando la idea también Yo cojo por un lado, por el quinita en el estudio mío Por el lado, lo dejo yo en el estudio Cojo por una mesa, escribí Por eso que el loco no falla Porque que el loco, el malo dele Armado Al cien ¿Qué tiempo tú te coges para escribir cualquier ra? Ahí está fulano Ahí está todo por ponemos un filtro y ahora mismo O por tu vida que dice la vaina del anuncio ¿Qué pasa? Sí, sí El que más ve Sí Ramón Orlando Escrito Valcolón El que descubre Yo, la máxima Pegado, no es de boca Ando a los dembow Me crucé para el dembow Y lo tengo loco Ya el que no hace dembow Que se parecen a mí Suenan como los O de otro lado Tienen que copiarlo El flow Yo te lo dije El flow ¿Eh? Te dije Tu un amigo mío que hizo una colaboración con él Él escuchó Dime el tema Y yo te lo mando el jueves Cuando me mando el tema Pues yo escucharé Dime un cambio del cielo a la tierra ¿Eh? Porque hay gente que se apuran Pues yo salí bien en una canción No, no, no Él trata De que el tema empiece bien Y termine bien Porque hay temas ¿Se te han visto temas así? Cuando fulano le mete Hay que temas se pone buenos ¿Eh? Porque hay actitud Que son demagogos Que le amené a ellos Que quieren salir bien No, espérate a lo mío Vamos a meterle de ti Esto Ya dejamelo tu otra vez ¿Eh? Pero hombre Un éxito Es un almoh bien Para que funcione Porque hay gente esperando Que uno fracase Tú sabes Que uno Vamos a poner Yo grabe con verbo flow Un disco que se llama Para Colombia Hay pila de gente esperando Que el disco no funcione ¿Qué hizo? El disco se pegó De una vez De tres días Yo te felicito Te dio una vez Dico pegado ¿Me entiende? Como yo grabo Como JJ Porque hay gente Que esperan que yo falle No sé yo Que soy duro Lo hago para que funcione Para que ellos van Que no jugando A esa gente Tú no le tienes rencor A esa gente Que quieren verte ¿Te imaginas? No, no, ¿qué pasa? Esto es trato de la música ¿Eh? Esto es musical Esto es una vaina Sí, pero hay gente Aparte de los musicales Yo lo que me voy a jugar Play Hay gente que aparte De los musicales En verdad En verdad Son envidiosos Egoítas Que tú lo sabes Que aquí en el movimiento urbano Tenemos muchos artistas Que son egoístas Muchos artistas Que es difícil ¿Eh? Es difícil Que tienen un corazón negro Tienen el valor En verdad Cualquiera los pierde En la discoteca Hablas en cualquiera Y es loco Para darle una puñalada Oíste Cuando va a cantar el artista Dice Vine a apoyarte Diablo A que se le dañe el micrófono Oíste A mí como te digo Yo gracias a Dios No cuento con eso Porque siempre Tú sabes que yo soy Uno de los artistas Más queridos por el pueblo Cuando yo tuve ese accidente Todo el mundo Estaba en oración Dando rodillas No lo dije Un artista Dice cualquiera Yo soy un artista Que lo pegó el pueblo Así mismo Yo no tengo Cuando yo voy a los paris Y tú has visto Que la gente Abrazar Mira muchacho ¿Qué pasa? No me duele Bueno Así es la vaina Con los artistas Dominicanos Ey La vecina Llegué Llegué Vine a ponerme Que eres ya Hoy otra vez Ay Ellos tenemos problemas Todos los días No puedo montar lo mismo Hola Hola niña Que lo que es Guaguaguá Goti 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 activo Mira amor Y tú Te veo nítido En Youtube Tú estás Estando la liga El que la aprende Candeliel Oye Candeliel Candeliel Dime Dime tú Que lo que es No más es música 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 Más de aquí De allá No Ey Pero ve acá Que lo que es Ya Dame lo código No el loco goza Tu tienes tu un whatsapp premium Que lo que es El loco goza Es verdad Ay Pero goza a donde Porque llame para allá Tu música La máxima La gote No 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 La vecina dice Uno goza Lo que pasa Es que uno Uno no da Tanto paquete De que Uno goza Pero no 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 Y vuelven Y se dejan Y tú Nah Música Música Eso lo mismo Eso lo mismo Es que el Greti Tú sabes Es que el Greti No anda en esas pampras De que Eso mediano No No Tú Hablate Ella la aprende La aprende Tú lo haces Roche Aunque tú no No sé Mira Yo vivo ahí En la En la En la Y yo estoy Masajista ¿Tú sabías? Yo vivo hasta aquí Con todo por ahí Si yo doy uno masajito Para que me voy a buscar Un té Ay ¿Cómo? Entonces como no te oigo sonando Vine a preguntar De metiche ¿Tú sabes? ¿Qué metes? Que se me ha sonado Si ahora Espérate Espérate Tiene que tener Que no lo oye sonando O que la música Ya tú dijiste Sonando con vaina de mujeres Que tú estás hablando No, no Es que no lo veo con mujeres No lo veo ni en la No lo veo ni en la No lo veo ni en la No veo ni en el post Ni en el Instagram Ni aquí Todo lo de él es música 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 Es verdad Roche Es verdad Es verdad lo que dice la vecina No, no El record La música Están bien pegados Los menores Pero el El remineo El recosqueo El tema Cinguístico Explícame Oh, oh, oh Tú puedes Si tú quieres Date para una bailaíta Que yo te la acepto Oíste Yo la acepto Ay Solo que tú quieras Es una feca que me guste Túlrate pa' Vete Yo no tengo que moverme mucho Con que tú me hagas ahí Yo te voy al cien Mídee cao Ya tú sabes Ya con la cesárea Me tienes No vestí No es lo natural Ya tú sabes Vaina topo Ey Yo gozo Te voy a decir una vaina Que yo tengo y sin dinero Oye como es Soy el rey de tu popola Y si te encuentro otro palomo Te lo cacho Me la luz Al otro día Le digo que estaba borracho No te puedo dar cotorra Me tiran los carapachos Doy el break Que me lo mames Me prendo un blunt Y la despacho Ay coño Con eso me exigna No ha gusto Vecina Gracias vecina Está bien Aplausos ahora vecina Ya le hemos llegado El final de las 5 preguntas Con Rochi Gracias compañero Gracias a ti líder Que siempre ha estado ahí Apoyándome Y que no deja Que la mala cizaña Entre en ti Bendiciones para ti Para los tuyos Somos topopuña Hasta la muerte Que pasa Con Rochi Aplausos Gracias por ver el video.